Hola amigos, bienvenidos al canal. En esta ocasión os vamos a hablar sobre los carpines o también el pez dorado, muy típico, lo que todos de pequeños hemos tenido alguna vez alguno de estos. Quiero que retrocedáis en el tiempo. Os acordáis de vuestra primera mascota, ese pequeño pececito que ganasteis en un concurso, en los carnavales, en algún mercadillo, que daban siempre, este que tenéis aquí, en el jarroncito. Estaba bastante ilusionado con ese pececito cuando eras pequeño. Estabas deseando tenerlo en casa, pero a la mañana siguiente, oh oh, el señor pececito se fue al cielo de los peces. Y es que aunque solemos pensar que esta mascota vive muy poquito tiempo, en realidad puede vivir incluso décadas. Lo sé, seguramente estarás ahora diciendo cómo puede durar esos décadas. Pues sí, puede durar bastante. De hecho, bueno, como sabemos estos peces son la primera mascota de prueba de los niños, para ver cómo los cuidan, a ver cómo se responsabilizan. Y es que es normal que la gente y los niños chicos tengan esta mascota de pequeños, ya que son peces, pues en principio son de los que menos cuidados requieren. No es como un perro o un gato, que no hay que acariciarlo, no hay que sacarlo a pasear. Pero claro, esto no quita que no cause pena cuando uno de estos peces muere. Suele dar bastante pena, sobre todo a los niños chicos. Y la verdad es que entonces su vida es extremadamente corta. De hecho, la gente piensa que ya con... que vivan más de cinco años ya es, vamos, un milagro. Y consideran precisamente eso, que son peces que viven entre uno, dos, tres, como mucho cinco años, y nada más lejos de la realidad. De hecho, no es lo mismo tenerlo en esa pecerita que hemos visto antes, que ahí es donde viven realmente poco, a donde los peces dorados, que son los salvajes, que pueden durar incluso 25 años, perfectamente. Vamos, que duran más que cualquier pez y cualquier gato, perdón, y cualquier el perro que tengamos en casa. Entonces, ¿por qué no podemos tener ese tiempo vivo nosotros a los peces, nuestros peces en nuestro acuario? Bueno, ¿cuál es el motivo? Pues la respuesta es muy simple, la caca, lo que generan los peces. Los peces que están encerrados en estas peceras, digamos que viven asfixiados en sus propios excrementos. Vamos, que los excrementos de los peces, igual que de las personas, pues tienen amoníaco y sustancias tóxicas, que lo que hace es que les dañan las agallas. Por lo tanto, estos peces suelen morir siempre intoxicados con sus propios excrementos. Entonces, lo primero que tenéis que hacer para que no se produzcan estas sustancias tóxicas es introducir bacterias en el acuario. ¿Vale? Es importante esto para que las bacterias se encarguen de descomponer el amoníaco, los nitritos. Y también tenéis que quitarle el cloro al agua, efectivamente, porque el cloro también se daña a las bacterias. El cloro lo podéis quitar de varias formas. Lo podéis quedar el agua reposando durante 24-48 horas para que se vaya. O también podéis comprar algún producto en las tiendas de animales. Si queréis, para adelantar la reproducción de las bacterias, también podéis echarla vosotros en el propio acuario, como estas ampollitas de la marca que yo dije, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y también deberíais de poner canutillos de cerámica, que son porosos, para que las bacterias se desarrollen mucho más rápido y podáis tener el agua mucho más transparente. También tenéis que echarle comida al acuario, aunque no haya peces dentro. Porque para que podáis poner los peces, tenéis que esperar un poquito. Entre uno y dos meses se recomienda. ¿De acuerdo? Todo lo que sea meterlo antes de un mes, vais a poner en riesgo la salud de vuestros peces. Entonces, echa esa poca comida cada dos o tres días, para que ya vaya madurando el acuario y para que las bacterias tengan ese alimento y se puedan seguir reproduciendo. Digamos que estáis simulando ya lo que sería más adelante la vida en el acuario con los peces, pero solamente en este caso el acuario vacío con comida, nada más. Y tener siempre en cuenta que al principio no podéis meter muchos peces de golpe. Ir empezando con uno, luego con otro, ir poco a poco metiendo peces. Entonces, ahora lo que vamos a hablar es el tamaño de la pecera donde lo vais a tener, que es súper importante. Como os he dicho, la principal muerte de estos peces se debe al lugar donde están, el poco espacio donde viven y la intoxicación por sus propios excrementos. Como veis aquí, aquí no puede estar un pez viviendo. Igual que a nosotros, pues no nos gusta estar en una cárcel, ni tampoco imaginar lo mal que lo pasemos cuando estamos en un avión, en un sitio ahí en los asientos encogidos durante poquito tiempo. Entonces necesitamos acuarios grandes, ¿vale? Se recomiendan unos 100 litros mínimos en adelante para esta clase de peces. Y aunque lo veis pequeñitos, la verdad es que crecen bastante. Y luego por cada pez de más que añadáis, unos 30 litros más. Estos peces, la verdad, como quedan bonitos siempre es en acuarios grandes. Y por supuesto le tenéis que hacer cambios de agua semanales o cada dos semanas, dependiendo del filtro lo potente que sea. También tened en cuenta que los peces en peceras pequeñitas no van a crecer como deberían. No es lo mismo que los peces en su hábitat natural, ¿vale? Se van a quedar chiquititos. Esto se debe a que los peces se crean una serie de hormonas. Y estas hormonas, si no se les cambia el agua, se van acumulando y van a hacer que los peces se queden siempre con el mismo tamaño, pequeñito. Fijaros que estos peces pueden crecer como el tamaño de un balón de rubis. Vamos, una barbaridad. Entonces tenéis que tenerlo en cuenta. Tenéis que estar también muy pendientes de ello para ver su comportamiento, que no se vayan todo el tiempo arriba a boquear. Eso significa que están faltos de oxígeno o también le está afectando ya el amoníaco y el nitrito que hemos hablado antes y que le afecta a las branquias. Que no le veáis manchas blancas, que no le veáis puntitos blancos en el cuerpo. Tener cuidado también con la vejiga natatoria, que es una enfermedad de una bacteria. Que se le produce en el intestino y gracias a ella pues el pez no nada bien, se va hacia abajo, se le da incluso la vuelta al cuerpo. Tienes que tener cuidado, eso se te da a una mala alimentación y a una mala calidad del agua. Si veis que no vais a poder cumplir con estos requisitos que requieren los peces, pues lo mejor es que a lo mejor pongáis otro tipo de peces. Por ejemplo, aquí tenéis los peces beta o luchadores, que son preciosos. Estos peces se caracterizan porque requieren muy poquito espacio, no requieren tanto volumen de litros como los otros carpines que hemos estado hablando. Y requieren también muy poquito oxígeno, ya que ellos mismos lo consiguen respirando de la superficie y tampoco apenas requieren filtro. Eso sí, requiere un calentador. También podéis poner los neones chinos o los oricias, como estáis viendo aquí. El neón chino es el de la cola roja. Ocupa muy poquito espacio. Y también estos dos son de agua fría. Los neones chinos pueden estar en acuarios más pequeños y pueden aguantar incluso el agua helada, ya que viven en la montaña de la Nube Blanca, en China. También el tetraciergo mexicano. Es un pez que aguanta también muy bien el agua fría. Lo único, su única peculiaridad es que no tiene ojos. Entonces, bueno, aquí hay gente que le gusta, gente que no. Tampoco requiere mucha iluminación, por motivo obvio. Incluso le gusta la oscuridad, le tendréis que poner alguna cueva o algo para que se escondan. Tanto estos como los otros son peces de cardumi, aunque sean pequeñitos, pero tenéis que ponerlos en grupos. Pues nada, ya os da una serie de razones de por qué podéis poner como mascota estos peces. Eso sí, siempre hay que cuidarlos bien. Si les dais buenos cuidados, os van a durar muchísimo tiempo. Y como sabéis, los peces no os vaya a dar cariño ni nada de esto. Pero bueno, es una buena opción para los que tienen alergias a los perros y a los gatos. Quienes no tengan tiempo para sacarlos a pasear. Aparte, la verdad es que hay muchos estudios que dicen que los peces quitan el estrés. A los niños les ayuda mucho a agilizar la mente debido a los colores que tienen los peces. Todo de la angustia y la ansiedad también se les quita. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si alguna vez habéis tenido peces de colores, carpines y os os ha muerto, cualquier anécdota, dejádmelo saber en los comentarios. Suscribiros al canal si os ha gustado el vídeo. Si queréis que sigamos haciendo más vídeos como estos. O si queréis que hagamos vídeos de algún otro tipo de pez. Dadle a me gusta al vídeo. Y nos vemos en otro. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.